Escucha Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Señor, eterno Dios, a de tu altar hoy vengo a suplicarte, a llorar por el alma de mi amada De la muerte tan fuerte arrebatada, yo sé que tu poder es infinito Y que eres igual, con pobres y con hijos, es por eso que yo en ti busco el consuelo Para ese corazón, ese amarillo y me ganamos Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro, y por donde quiera llano, tu recuerdo va conmigo Llorando paso las noches, paso las noches, llorando Para mi el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando Eso Y seguimos sin parar Mi estrella sin parar, mi estrella sin parar, mi estrella sin parar Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Yo sé que tu poder es infinito Y eres igual con pobres y con ricos Es por eso que yo al fin busco el consuelo Para este corazón que está marachito Si estoy dormido le sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera te amo Tu recuerdo va conmigo Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando ¡Eso! ¡Y seguimos un pará! ¡Y seguimos un pará! ¡Y seguimos un pará! ¡Y seguimos un pará! ¡Con la palma sabría! ¡Con la palma sabría! ¡Con la palma sabría! ¡Con la palma sabría! ¡Esto es histeria! ¡Con la palma sabría! ¡Gracias!